No, 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 hola Un aplauso Lo que pasa es que nosotros estamos armando un equipo de fútbol, no se lo queríamos decir Un grupo de gaitas Bueno, esto es una maravilla, así es que me gusta a mí cerrar la semana, definitivamente tengo Pero bueno, artistas, estrellas, pero se llenó el estudio de chismadas Bienvenidos a todos Gracias ¿Cómo están? Todas estas personas se están presentando, estas grandes personas, estos actores, productores, directores Se están presentando en los 7 containers que tenemos en el Paseo de las Artes Porque ahora pues se inauguró la segunda temporada Así que bueno, tenemos, vamos a comenzar con La Viuda de Gardel Comencemos con La Viuda de Gardel Cuénteme ¿Qué le cuento? Cuénteme, primera vez en los containers Primera vez en los containers, primera vez en microteatro ¿Ah, sí? Sí, hasta ahora había hecho solamente teatro tradicional Ajá Es mi experiencia, mi primera experiencia en microteatro Y primera vez también en el Paseo de las Artes Qué bueno Estoy muy feliz ¿Ya estrenaron? Sí, claro Yo he visto las fotos, no he ido, pero ya he visto las fotos Pero tienes que ir No, claro Es que yo no me, yo no me lo pierdo Casi todos los fines de semana estoy allá, ¿verdad, Rosalía? Exactamente Bueno, estoy muy feliz ¿Cómo te sentí en el estreno? Como siempre, muy nerviosa Asustadísima Porque siempre en los estrenos estoy muy asustada Es esa, el teatro es así, así como una cosa emocionante Que te llena de miedo y te llena de esa energía divina Y después cuando sales al escenario se acabó todo Se acabó ese miedo, se acabó Nada más que queda la actriz para representar el papel Ahora Y me es nada Contar una historia en 15 minutos Es un reto Por supuesto Ahí está, ahí está el reto y ahí está la belleza Qué bueno Lo conseguimos Contar la historia en 15 minutos lo conseguimos Rosalba, esta temporada está genial, ¿verdad? Fabulosa Esta segunda temporada promete mucho Debe decirte que el primer fin de semana Tuvimos venta de 750 tickets Eso fue extraordinario Extraordinario y de verdad que las obras La calidad de las obras que hay en este momento Son, pero no te puedo decir No te puedo calificar Del 1 al 10, 10 Todas Además tenemos una calidad de actores Que también nos respaldan Esos textos Y tú estás produciendo y dirigiendo Ya no eres mi bombón Sí, yo estoy con Ya no eres mi bombón Con Ligia Petit Aquí está Ligia Petit María Alejandra Chabanti Y José Luis es el escritor de la obra Así es Y entonces Ustedes ¿Cómo se sienten? Pero no es primera vez Ustedes en En obras cortas o también Sí Los tres somos debutantes En microteatro Es una experiencia maravillosa Porque además de que son espacios pequeños Donde entran 15, 20 personas Y tienes el público ahí cerquita Que lo sientes Que sientes la risa La respiración Todo Es una obra Además de esta pieza Ya no eres mi bombón ¿Y quién ya no es el bombón? De... Bueno, tiene que verla Ya tú tú eres el bombón de ella O ya alguna de ellas no es tu bombón No, bueno, soy afortunado Bueno, y quisiera hablar en general también Porque comparto con estas hermosas actrices Y no solamente en mi caso De Ya no eres mi bombón Sino también los espectáculos Que ellas están realizando En sus contéineres Sus contenedores Está Flor Elena Con un espectáculo bellísimo Frontera Frontera Y tenemos también tatuajes de lágrimas María Alejandra comparte con nosotros Pero es la invitación Porque el público tiene que asistir ¿Y qué se va a conseguir el público? Allá en el Paseo de las Artes Un espacio de entretenimiento Un espacio de buena energía Porque tiene la posibilidad De ver siete espectáculos Totalmente diferentes Entonces esa es la diversidad del arte Y es la gran fiesta teatral Por eso los invito a que asistan Al Paseo de las Artes Para que puedan divertirse Con todos los espectáculos que están allá Y todas mis compañeras Que estamos compartiendo No, pero mira esta tremenda presentación Ya no, pero no Contratado, contratado Ya listo, contratado Ya te di ahorita Te pagamos Cuéntame Es una iniciativa de Miguel Ferro Y un grupo de personas Que se empeñó En que trajéramos estos espectáculos Para acá, para estas horas Estamos en el Doral Entonces que hay una gran ciudad Donde hay un gran público Para traerles todas estas emociones Estas obras de teatro Donde es una experiencia Realmente enriquecedora Para el público Porque tiene la oportunidad de eso En 15 minutos Tú puedes ver una historia Puedes ver varias historias Porque estamos en los siete contenedores Casi que al unísono trabajando Como actriz Realmente ha sido una gran experiencia Porque no es que solamente Vas a presentarte una vez Nosotros tenemos siete presentaciones En la noche O sea, cada 15 minutos Podemos hacer un descanso De dos, tres minutos A veces de cinco Pero es una experiencia Realmente retomar la historia Retomar las emociones Y bueno El domingo no valen nada No, al contrario Empiezas a hacer la primera Las terceras Concha, no voy a aguantar La cuarta Mira, ya como que estoy cansada La sexta ¿Cuál es la otra? No hay más gente Vamos a continuar haciéndolo Claro Porque te empiezas a llenar A remover esa energía Que es fabulosa Que bueno Si no que te lo diga Mónica Rubio Que tiene tatuajes de lágrimas Que es una obra bien fuerte En tu caso Mónica, por ejemplo Oye Cuando tú Corríeme Porque no estoy muy clara Cuando tú la presentaste Era una obra Larga Nosotros nos presentamos En un festival Exacto Latinoamericano del monólogo Exactamente Y ahora reducirla a 15 minutos Se ha reducido a 15 Intensos minutos Sigue siendo Bueno Es una de las obras Quizás que tiene Más intensidad ¿No? Digamos A la hora de interpretar El público Dicen que queda Bastante Conmocionado Porque es una realidad Es una denuncia Y como tal Bueno pues Se consigue ese objetivo Y tengo a la gente Muy cerca Entonces esa es una gran Oportunidad también Como actrices ¿No? De poder compartir Con el público De tú a tú Más que un teatro Una actuación Parece una conversación Entre amigos ¿No? Y en mi caso Pues me toca hacer La obra que hace La denuncia Social Que tiene que ver Esta es la obra De María Elena No callarse No callarse Pero que fuerte Reducir toda esa intensidad 15 minutos Sí Pero me doy De verdad que me siento Muy feliz Si esto O sea Todo este esfuerzo Que uno hace Es recompensado Si ayudas a esas mujeres ¿No? Siendo esa portavoz Y ayudar a esas mujeres A que por fin Denuncien a sus agresores Ahora esta experiencia Este sería el segundo Fin de semana ¿Cierto? Sí ¿Cómo fue el fin de semana Pasado? Me voy a responder Me dijeron que había sido Estupendo Bueno voy a responder yo Fue estupendo Fue estupendo Fue una experiencia Maravillosa Estuvo Yo creo que todas las obras Estuvieron sold out Todo el fin de semana De jueves a domingo Estuvimos sold out Y bueno Maravilloso Sentir eso que dice Mónica El feedback De la gente Allí mismo Y bueno Una recomendación Después de que entren A ver tatuajes de lágrima Entren a ver Ya no eres mi bombón Para que se desestrese Hay una cosa Míralas bien ahorita Dentro de cinco semanas Vuelvelas a ver Porque ellos se comen Arrugadas Bueno Y si usted quiere ver Cómo estas hermosas chicas Se comen un chocolate O quiere ver Cualquiera de estas obras Extraordinarias En estos siete containers En el paseo de las artes Pues entonces Tiene que hacer Repose A lo que estamos colocando En este momento En nuestra cuenta De Instagram Arroba El Venezolano TV Porque se puede llevar Dos entradas Que las vamos a estar diciendo En el último segmento Se nos acaba el tiempo Dirección La dirección La dirección Bueno La tienes allí Me encantaría decirte 3635 Norwez 3635 Norwez 78 Avenida Doral 33122 Siempre insisto En el zip code 33122 Para que no los lleven Para otra parte Sino para el paseo de las artes Enamórate del paseo de las artes El paseo de las artes Después de ese domingo De 7 de la noche A 12 de la noche Tienen sitios para comer Tienen sitios Para disfrutar De una buena noche De tomarse algo De relajarse De compartir con amigos Y disfrutar de estas siete piezas Que bueno Les prometo Que lo van a pasar muy bien Y apoyar Apoyar el arte Apoyar el teatro Apoyar estas presentaciones breves Que además son estupendas Usted pasa un rato agradable Y otra cosa importantísima Ya antes de este segmento Para los actores Que de repente No se han atrevido A participar en este tipo De obras Les digo algo rapidito Esto es una vitrina De casting amigos Vamos a una pausa comercial Y ya regresamos Gracias